Strip View, Vine, Wall of Warplanes y Talking Tom en el Minutos of Tony. Google Strip View te lleva a Venecia. Google ha incluido los canales de la ciudad italiana en Google Maps. Más de 610 kilómetros de recorrido a pie, góndola y vaporetto. Explora la plaza de San Marcos, el Palacio Ducal o el Teatro La Fenice, y sin moverte del sofá. Vine llega a Windows Phone. La aplicación de microvideos de Twitter desembarca en el sistema operativo de Microsoft para móviles. Vine para Windows Phone ofrece todas las opciones de las versiones para iPhone y Android. Ahora, a Windows Phone solo le falta Instagram. Wall of Warplanes, Guerra en los Cielos. Wall of Warplanes ya está disponible para descargar en PC. Se trata de un juego free to play en el que pilotarás aviones de guerra y te enfrentarás a otros jugadores. ¿Te suena el estilo visual? Wall of Warplanes pertenece a la misma serie que el popular Wall of Tanks. My Talking Tom, la mascota renace. El gato parlanchín más famoso te pide ahora que le cuides. ¡Cuídame! Tom es ahora una especie de tamagotchi al que alimentar, dormir y con el que jugar. ¿Será inmortal como Poe? Toda la información ampliada en Softonic.